El contenido de la televisión debe construirse de una manera democrática, ¿no? En ese sentido y entendiendo que el alcance cultural y social que tiene la televisión en las personas es importante incidir en la construcción de la misma. ¿De qué manera se podría uno pensar inicialmente en el uso de herramientas tecnológicas tales que le permitan a las personas participar efectivamente en el proceso de la construcción? Me gustaría incidir, sí. Me gustaría proponer, ya que veo que hoy en día la televisión es uno de los mayores causantes del pensar y el actuar de la comunidad en general. Yo creo que debemos empezar a crear otro tipo de programas que incentiven un poco más el arte, la cultura, las prácticas medioambientales. Yo la verdad creo que sería más influyente poner en las señales de televisión algo que sea más atractivo para los jóvenes. No tantos programas como, ay, qué drogas, qué esto, sino alguna clase de tipo de tema cultural tratado como de un tema más juvenil. Me gustaría decidir sobre la programación que se da en los canales nacionales articulando una franja musical en la que se pueda exponer lo audiovisual que tienen las bandas para ofrecer hoy día en el ámbito musical del país.